En 1991, Gabino de Lorenzo derrotaba al PSOE en las elecciones municipales. La derecha conquistaba la alcaldía de la capital asturiana, que no abandonaría hasta 2015 con la irrupción de Somos Oviedo y el pacto con Venceslao López e Izquierda Unida. Durante 24 años, el PP definiría un modelo de ciudad hecho a su imagen y semejanza, apostaría fuertemente por las grandes obras y por la privatización de servicios públicos, transfiriendo buena parte de ellos a multinacionales como fomento de construcciones y contratas presente en los papeles de Bárcenas. Con un estilo directo y campechano que le proporcionaría una enorme popularidad, Gabino de Lorenzo consolidaría un modelo de gestión autoritario y personalista sobre el que siempre ha planeado la sombra de la corrupción. Si bien el exalcalde no ha sido directamente salpicado por escándalos de corrupción, algunos de sus más estrechos colaboradores, como el jefe de la policía local Agustín de Luis o su sucesor Iglesias Caunedo, han tenido que pasar por los tribunales.